Música Yo ya no quiero tus besos, ya no quiero tus besos, tu corazón Fuiste mala conmigo, fuiste mala conmigo, me causaste dolor Yo creí que eras buena, yo creí que eras dama y mujer Pero resultaste ser un mal cariño, un mal placer Niña disfrazada de mujer Como un juego de cartas, como una ruleta, trataste a mi querer Niña disfrazada de mujer La soledad no es nada, la tristeza no es nada A lo que tú vas a perder Música 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 Dile adiós al cariño, dile adiós al cariño y al amor Ya olvidé los momentos, ya olvidé los momentos, también el dolor Música Yo creí que eras buena, yo creí que eras dama y mujer Música Pero resultaste ser un mal cariño, un mal placer Música Música Como un juego de cartas, como una ruleta, trataste a mi querer Música Niña disfrazada de mujer Música La soledad no es nada, la tristeza no es nada A lo que tú vas a perder Música Música La soledad no es nada, la tristeza no es nada A lo que tú vas a perder Música 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 Música